Tengo que confesar algo. El evangelio el día de hoy es de mis favoritos. Es un evangelio que especialmente cuando yo era adolescente y lo leía, me cautivaba mucho, me gustaba mucho y me llevaba a imaginar muchos escenarios. El preguntar por qué Jesús lo hizo o por qué Jesús hizo ese comentario. Cuando lo leas vas a entender el por qué, pero me llevaba mucho a pensar y a reflexionar y a reflexionar y creo, creo que todavía el día de hoy, cada vez que lo leo, nuevas ideas brotan. Por supuesto, es palabra de Dios y la palabra de Dios es una fuente inagotable. Siempre nos da más y más. Pero veamos algunos aspectos interesantes de este evangelio. No lo leo para que seas tú quien lo lea directamente, pero el evangelio empieza diciendo Jesús exclamó. Y ya desde ahí nos empieza a mencionar que Jesús cuando dice esto, siente una gran fuerza en el interior. No dijo, no comentó, no enseñó, sino que dice exclamó. Algunos dicen con fuerte voz o con alegría. Y la forma en como Jesús exclamó, ¿qué es lo que dice? Es una oración, es una oración que dirige a Dios y luego es una invitación que nos dirige a nosotros. Tiene dos dimensiones este texto tan breve. En la primera parte es una exclamación que Jesús le hace a Dios y la forma en como Jesús se dirige a Dios es con la familiaridad con la que él mismo nos enseña a dirigirnos. Padre, padre. Padre, Jesús tiene esa familiaridad con Dios. Ojalá tú y yo también podamos un día desarrollarla en plenitud. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús sabe muy bien que Dios es el único Dios. Es el Señor del cielo y de la tierra, absolutamente de todo. Y continúa Jesús diciendo, porque te ha parecido bien esconder estas cosas. Y ahí es donde yo me quedaba reflexionando. ¿Por qué? ¿Qué cosas son las que Dios escondió? ¿Qué es lo que no está al alcance de nosotros? ¿Qué es lo que no está a simple vista? ¿Qué es lo que ha sido escondido? Y es que ciertamente, así como un padre de la tierra, un padre biológico, esconde ciertas cosas a sus niños pequeños y, llegado el momento, se las confía. Así también parece que Dios es con nosotros. Esconde algunos elementos para que, conforme vayamos creciendo y madurando, él no los pueda ir confiando. Imagínate a un padre de familia que deje el alcance de la mano a su hijo y cuchillos de la cocina. Pues no sería muy buen padre. Yo he visto como mis amigos que tienen hijos bloquean los cajones y las puertas de la cocina con algunas, le llaman como trampas, para que el niño no pueda abrir las puertas. Y los niños chiquitos hasta parece que así son. Mientras más escondido, más interés tienen en querer abrirlo. O pensar, por ejemplo, en un padre de familia que le preste las llaves del carro y el carro a su hijo de 10, 11 años. Pues no, no, no sería muy buen responsable. Hasta que el niño crezca y sepa usar con discernimiento los cuchillos, se le confían. Hasta que el adolescente sepa actuar con responsabilidad, se le presta el carro, pero no antes. Así también Dios se ha escondido algunas cosas. A los pequeños. ¿A quiénes? A los que se creen sabios y entendidos. En el reino de los cielos, los que son sabios y entendidos, son los más inmaduros, son a los que no les puedes confiar muchas cosas. Porque una persona sabia, inteligente, madura, entendida, es la que puede echar a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque no confía en Dios. En la vida espiritual, el que es más pequeño, el que es más sencillo, el que es más humilde, es en realidad el más grande. Pero el que se cree muy grande, el que se cree muy sabelo, todo muy, ese es el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, el más inmaduro en el reino de los cielos. Por eso, a ellos, ellos no tienen acceso a todo. Y es ahí donde pudiéramos nosotros pensar, ¿qué cosas son las que no tienen acceso los sabios, los entendidos, los orgullosos, los soberbios, los arrogantes, los prepotentes? No tienen acceso a la paz. Una persona soberbia, arrogante, nunca tiene paz. Siempre se siente atacada. Una persona que es muy engreída intelectualmente y cree que todo lo sabe, que es muy entendido, no tiene amor. Siempre está batallando con el amor. O no encuentra felicidad. Estas cosas son las que han sido ocultas para ellos. Porque si tú le das paz, amor, felicidad a una persona engreída, soberbia, prepotente, a alguien que se crea muy sabio, va a terminar arruinando el amor, la felicidad. Es más, no es tanto que estén escondidas o que no la tengan al alcance de su mano. Lo que pasa es que cuando ellos la tocan, la destruyen. Porque una persona sabia, entendida, arrogante, prepotente, orgullosa, va a pensar que el amor, la felicidad, la paz, son producto de su esfuerzo. Y no es así. Eso es fruto del amor de Dios. Depende de él, no de ti, no de mí. Por eso una persona sencilla, humilde, es quien tiene paz. Es quien vive en el amor. Es quien es feliz. Por el contrario, una persona arrogante, prepotente, soberbia, es una persona que siempre va a estar buscando paz porque no la tiene. Es una persona insegura, es una persona que no se siente amada. Al contrario, se siente siempre atacada. Ahora, ¿dónde está esto? ¿En qué lugar el Padre lo ha escondido? Continúa Jesús diciendo, el Padre ha puesto todas estas cosas en las manos de su Hijo. En mis manos, dice Jesús. Lo que quiere decir es que el lugar secreto del Padre es en las manos de Jesús. El lugar donde tú puedes encontrar los secretos del corazón de Dios es en las manos de Jesús. El lugar donde tú encuentras el amor, la paz, la plenitud, la vida, la dicha, la gracia, la seguridad, la firmeza, el autoestima, la libertad, es en las manos de Jesús. Cómo me gusta ese canto que dice, escóndete en las manos de Jesús y deja que los ríos continúen. El lugar donde está el amor, la felicidad, el lugar secreto del Padre es en Jesús. Ahora, Jesús, Jesús no lo toma para él mismo. Jesús no esconde estas cosas, sino al contrario, Él quiere dárnosla. Por eso digo que al principio, cuando Jesús hace esta exclamación, tenía dos movimientos. Una, darle gracias al Padre por haber escondido estas cosas. Y el segundo movimiento de esta exclamación es la invitación que Jesús hace a todos los que lo rodean. Y Jesús les dice, vengan a mí, vengan a mí, los que estén fatigados y agobiados. ¿Te imaginas? Esto que el Padre ha escondido en las manos de Jesús, Jesús quiere dártelo. El requisito es, pues, estar cansado, estar fatigado y agobiado. Ese es el requisito. Querer ir a Jesús y para ir a Jesús, tienes que reconocer que estás necesitado de Él. Sentirte agobiado, sentirte fatigado. Y créeme, creo que todos nosotros en este planeta Tierra, en más de un momento, nos necesitamos. Nos damos cuenta que estamos necesitados de un descanso. Pero el descanso que Jesús da no es de una vacación de verano que se va a acabar, o mucho menos de un fin de semana. Es todo un estilo de vida. Ahora, Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Alguien pudiera decir, pero si me estás diciendo que los que estén cansados y agobiados, acudamos a ti, y luego tú nos invitas a tomar tu yugo, eso no es, eso no es estar en descanso. Es como unos amigos, no menciono su nombre, pero que agarraron una temporada donde me decían, padre, y allá como sacerdote, pero son amigos, ¿verdad? Padre, lo invitamos a comer, vengase, ¿qué día puede? Y le digo, tal día, vengase ese día. Y resulta que ese día, lo que querían era que les ayudara a quitar la alfombra de su casa. Entonces, ahí me tienen trabajando, y luego, padre, ¿cómo anda? Y le digo, no, pues ando un poco cansado, ¿verdad? He tenido mucho trabajo. Vengase, escápese y véngase con nosotros a tomar una, a estar en la cena, tomar la cena con nosotros y a tener un momento de distracción. Y ahí voy, y también, tenían trabajo, mover unos muebles, quitar un closet y cosas por el estilo. Y les digo, oigan, ya no voy a venir. Cada vez que me invitan a descansar, resulta que lo que quieren más bien es que yo venga a trabajar. Y ellos bromeando me decían, padre, es que si le decimos, venga a ayudarnos, ¿no va a venir? Sí, Siria, no me conocen, sí, Siria. Pero parece que en el evangelio, algo así sucede. Jesús, Jesús dice, ¿estás cansado? Ven, toma mi yugo. ¿Cómo que tome tu yugo? Hay que entender esa idea. Y hay que entender lo que significa en Jesús. Porque Jesús en ningún momento te da más trabajo. Al contrario. El yugo es lo que en el campo, cuando se labra la tierra, se usan unas especies de cuchillas muy pesadas de hierro que se entierran en la, vaya, en la tierra. Y se tienen que ir jalando y se van abriendo y se van haciendo esas brechas o canales donde se va a sembrar. Bien, el arado se amarra al yugo que llevan dos animales de carga. Usualmente son dos toros, dos bueyes, dos animales fuertes que están amarrados del cuello. Y tienen que ser dos, ¿verdad? Porque si es uno, se puede ir desviando con facilidad. Pero si son dos, es más fácil que agarren línea recta. Entonces, estos dos animales se amarran del cuello con, podemos decir, como collares de madera gruesos, ¿verdad? No son cadenas porque terminarían lastimando, pero se pone ese yugo de madera. Y sobre ese yugo de madera es donde se amarran esas cuchillas que se entierran. Y de tal manera que el animal va caminando y va jalando esas cuchillas y se va arando la tierra. Jesús dice, ven, toma mi yugo. Es decir, Jesús está caminando solo y te ofrece que te emparejes con él. ¡Qué imagen! Pero resulta que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y la unción es tener una relación con Dios. Resulta que el yugo de Jesús, que Jesús no tiene yugo. ¿Por qué? Porque él no cometió ningún pecado. El que comete pecado recibe un castigo. Entonces, tú y yo sí tenemos un yugo. Jesús no. Pero él viene a tomar nuestro yugo. Él viene a tomar nuestros sufrimientos. Él viene a padecer por nosotros. Por eso, él te invita a tomar el yugo de él, que en realidad es tu yugo, mi yugo. Lo que en realidad Jesús nos está diciendo es, no camines solo, déjame yo te ayudo. Y es que es precisamente tomando el yugo de Jesús, cuando él toma todo nuestro sufrimiento, toda nuestra carga, todo nuestro dolor. Pero no es solamente dejárselo a él y ya, sino es aprender a vivir así, libres. Por eso Jesús continúa diciendo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Tener una relación con Jesús, aceptar caminar con Jesús, es romper nuestro propio yugo. Todos nosotros tenemos un yugo. La respuesta es, ¿y tú, con quién estás caminando? ¿Solo o con Jesús? Desde el principio de este evangelio, Jesús le da gracias a Dios porque estos misterios han sido ocultos. La gente sabia y entendida, esto más bien es para que podamos vivirlo, para que podamos experimentarlo. Y así es como sabremos que efectivamente el mejor lugar es estar en las manos de Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que quiere bendecirnos en plenitud, en abundancia, el Dios que camina con nosotros, el Dios que se preocupa por nuestras necesidades, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un maestro de oración que había llegado a un pueblo. Y en el pueblo, todos los que estaban ahí lo escuchaban, algunos con interés, otros escépticos, otros solamente porque no había nada más de qué hacer en ese pueblo. Hasta que una persona un poco engreída, soberbia, muy intelectual, según ella, queriendo hacer más dinámica el tema y poner en aprietos al predicador, a este sacerdote, le dice Bueno, tú nos has estado hablando de muchas teorías, ¿por qué no nos das algo práctico? Y aquel hombre espiritual vio algunos y vio que muchos en realidad estaban aprendiendo, en realidad estaban experimentando lo que él estaba diciendo, pero aquellos que se creían muy sabiondos, pues en realidad no estaban recibiendo nada. Y aquel hombre le pregunta a él, le dice, ¿algo práctico como qué? Y aquel hombre le dice, pues ¿por qué no nos enseñas algún fruto del Edén? Así podemos creer que las cosas del cielo son reales. Y aquel hombre inmediatamente saca una manzana y se la da. Y aquel hombre sabiondo toma la manzana, la empieza a ver y le dice, oye, pero esta manzana de un lado está muy bien y del otro lado está un poco podrida. ¿Es que acaso en el cielo, en el Edén, en el paraíso, no hay manzanas más perfectas? Y aquel predicador, aquel sacerdote, lleno de sabiduría y de espiritualidad, le contesta, Sí, en el cielo todo es perfección, pero claro está que aquí tú lo ves con tus propios ojos y eso cambia las cosas. Jesús viene a traernos paz. Y si nosotros no cambiamos nuestros ojos para ser sencillos y humildes, nunca será suficiente. El amor de Dios es tan grande, es tan real, que está tan cerca de nosotros, pero al final depende de ti. Porque aunque Jesús diga una exclamación tan fuerte como la del día de hoy, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, si tú no quieres ir, tú sufrirás tu cansancio y tu agobio de una manera solitaria. Que tengas un excelente día.